¿Qué es la pandemia que estamos enfrentando? Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. La pandemia que estamos enfrentando no solo ha devastado la salud pública y la salud de millones de personas, también ha devastado la economía. Las economías están contrayéndose a niveles que no habían sido vistas en muchísimo tiempo. El desempleo, el hambre, la falta de oportunidades, la desinversión son temas que están con nosotros y están teniendo repercusiones inmensas. Una de las reacciones más importantes es la de fortalecer al sector privado. Preciso que los gobiernos prioricen el sector privado y busquen maneras de llevar a cabo reformas que a menudo pueden enfrentar resistencia por parte del status quo. Es por eso que iniciativas como Próspera en Honduras buscan alcanzar el cambio gradualmente. Trabajan con el gobierno para crear zonas económicas especiales donde las empresas puedan triunfar y al mismo tiempo mejorar servicios como educación y salud. Su director Eric Bremen nos contó que este modelo ya ha tenido éxito en otros lugares. Dubái es una jurisdicción especial, corresponde a un país, pero como jurisdicción es relativamente autónoma, tiene zonas especiales que se integran y dentro de ellas está el centro financiero de Dubái que incorpora un sistema legal totalmente autónomo. Entonces, en un entorno del medio oeste, en donde tienes un sistema legal, entre otras cosas, muy adverso a la inversión privada, sobre todo de los países occidentales, se crea un oasis de prosperidad. Sí, es cierto que la región puede triunfar, siempre y cuando se implementen políticas que promuevan la productividad del sector privado y faciliten el surgimiento de nuevos emprendimientos. ¡Gracias!